Coordinaciones, parco de alimentaciones de calle, para visitar su colonia, para arreglar el parque también de su colonia, el 90% fuera de las mujeres. Un fuerte aplauso a las mujeres que querían compartir el rumbo también de nuestra joven y de nuestra joven. En el municipio tenemos más de 882 mil mujeres, de las cuales 100 mil ganan menos de un salario mínimo. Estamos pasando por momentos difíciles y por ello uno de los principales objetivos de nuestro gobierno municipal es trabajar por y para las mujeres. Por eso estamos poniendo en marcha en el Centro de Desarrollo Contigo Mujer. ¿Para qué? Para impulsarlas, como aquí se ha dicho, a emprender, a potenciar su talento y para que se desarrollen también en todos los sentidos. Este centro está hecho para que las mujeres de Puebla cuenten con un espacio dirigido a su preparación, para acercarles los servicios, capacitaciones y actividades del Ayuntamiento. Los beneficios de este centro se traducen en fortalecer el emprendimiento, garantizar sus derechos y dar más y mejores herramientas para el campo laboral de las mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!